Continúa el conflicto en el gremio médico, asambleas informativas, microbiólogos de todo el territorio nacional, debido al retraso y poca respuesta por el pago del IPC y reajuste salarial, alrededor de 800 profesionales. Y como no nos pagaron en diciembre, bueno, todavía seguimos en diálogo y nos dicen que nos van a pagar en enero. Tuvimos el viernes pasado una reunión y ahora nos dicen que nos van a pagar hasta en marzo a todo este personal. Entonces, los presidentes de cada capítulo y la Junta Directiva Central ha tomado esta determinación para que se nos haga pues este pago. Nosotros no queremos estar en esta situación, pero no se nos ha dado prioridad después de que hemos estado en constante diálogo. Dichas asambleas se tomaron en cuenta luego que a un sector en específico sí le fueran pagados todos sus derechos y el gremio se siente en el olvido. El pago del IPC y el reajuste salarial comprende a un pago proporcional por el aumento del índice de inflación que se mantiene en dos dígitos. Lo mismo con las licenciadas en enfermería, lo mismo con los de trabajo social, nos han dejado así a un lado y se les ha dado prioridad a otros gremios. Entonces, esa es la inconformidad que tenemos nosotros los microbiólogos. Que sean formales, que sean por escrito y que si se nos va a pagar, que sea realmente por escrito, con un compromiso, no como nos han tenido. Hasta el momento, el ministro de Salud, José Manuel Mateu, indica que se han pagado 906 millones de lempiras en cesantías, 177 millones en bienal e IPC. Y se han identificado a muchos trabajadores de la salud que no se les ha acreditado el pago y que esperan que finanzas continúe el trabajo administrativo. No, el bienal y el IPC es nuestro. Afortunadamente ya hemos pagado 906 millones de lempiras en cesantías y en bienal y IPC son como 177 millones. Encontramos que hay algunos colegas a los que no se les ha pagado y hay que ser, si usted está en una negociación y quiere resolver, tiene que aceptar las fallas que hay. Quedaron sin haberlos cargados, está esperando de que finanzas nos diga que la plataforma está de nuevo abierta. Ofreció abrirla por dos días y ahí se cargarán estos. El dinero está, ese no hace falta. Simplemente el trámite no se pudo completar. El gremio médico empleados públicos, de igual forma están siendo afectados por el pago del reajuste salarial y colaterales, que pese a haberse aprobado el presupuesto 2023, este no fue una realidad. Nosotros participamos bajo el Congreso Nacional el día que se aprobó el presupuesto y ya hoy no hay excusa, ¿verdad? Ahora lo que hay que hacer es hacer efectivo el pago o la firma del acta con la Presidenta de la República y nosotros decimos, si esto es un derecho que tienen los trabajadores, ya el artículo 80 nos da el derecho a peticionar y las autoridades a responder, pues. Y en este momento nosotros somos claros, no estamos en contra de la Presidenta, estamos solicitando una necesidad básica de los trabajadores y de igual manera, de manera respetuosa comparecemos ante ellos porque son los actores importantes en el país para poder decidir. El pago será hasta en marzo, según les informaron las autoridades. Sin embargo, cada que llega a la fecha límite, para el aumento cambian de versión, provocando un disgusto por jugar con el bolsillo de los profesionales. Con el apoyo en imágenes de Darwin Roda.